Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión te voy a enseñar cómo centrar y alinear gráficos o imágenes que tengas importados en tu proyecto de Premiere. En mi caso, tengo esta secuencia creada con este clip de vídeo importado. En este vídeo quiero añadir un logotipo en formato .png que tengo importado en mi pestaña de proyecto. Sería este de aquí. Al seleccionarlo, lo arrastro a mi secuencia y ya me aparecería en la secuencia de vídeo. Lo selecciono, me dirijo a controles de efectos y puedo ajustar su posición y su escala. Si pulsamos en movimiento, vamos a poder modificar la posición o la escala directamente desde el monitor de reproducción. El problema que nos encontramos es que no podemos alinear en el centro nuestro logotipo porque no podemos adivinar cuál es el centro exacto ni tenemos ninguna referencia que nos lo indique. Para solucionar este problema, tenemos una herramienta que nos va a indicar cuál es el centro de la imagen para poder centrar nuestro logotipo. Esa herramienta es este icono de aquí que se llama ajustar en el monitor del programa. Si no te aparece este icono, tendrás que dirigirte al icono del más. Se te abrirá la ventana de editor de botones y vas a tener que buscar este icono que sería este de aquí. Ajustar en el monitor del programa. Lo seleccionarías y lo arrastrarías a tu barra de iconos. Una vez lo hayas arrastrado, pulsas en aceptar y ya lo tendrás en tu barra de iconos. Activaremos este icono pulsando encima de él y se volverá de color azul. Esto quiere decir que está activado. Ahora volveremos a seleccionar nuestro logotipo, nos dirigiremos nuevamente a controles de efectos y pulsaremos en movimiento para poder desplazar nuestro logotipo por el monitor del programa. Y como ves, nos van a aparecer dos líneas rojas que nos van a indicar el eje vertical y el eje horizontal. De esta forma, vamos a poder alinear de forma horizontal o de forma vertical nuestro gráfico o imagen. Y a su vez, vamos a poder centrarlo en el centro de la imagen. Como puedes ver, ahora mismo está centrado en el centro ya que aparecen los dos ejes, tanto horizontal como vertical. Dejaremos de pulsar con el ratón. Ya podremos desactivar la herramienta de ajustar en el monitor del programa. Y de esta manera, ya tendríamos centrado y alineado nuestro gráfico o nuestra imagen. Y hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido ayuda. Nos vemos en los próximos. Y recuerda, enfócate en lo bueno.